¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella hizo su tesis con Rubén Alfaro, uno de nuestros colegas queridos también, y después se fue a la Universidad de París Dur 11, en Francia, en donde hizo una maestría, y después se fue a París 7, también por allá a hacer un análisis de gran escala, de escritura de gran escala, a partir de ciertos datos, unos sondeos SDSS3 y VOS, en donde estuvo trabajando y concluyó en el año 2012. Después de eso hizo un postdoc de 2012-2015 en Estados Unidos, en la Universidad de Carnegie Mellon, en donde estudió VOS con VOS, haciendo colaboración con la doctora Shirley Hope. Ha pertenecido a las colaboraciones VOS e IVOS que ya mencioné, pero actualmente es miembro y líder de diversos grupos en DESI desde 2012, y hoy nos va a platicar muchos de los avances que ha logrado, no solamente en todo ese tiempo, sino sobre todo más reciente, y de los planes que tienen hacia el futuro. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias, Saúl, por una larga presentación. Bueno, pues es un placer estar aquí, me enamorando, hace un año, es lo largo de la tarde del año, es literal el único evento de la semana, tengo toda la audiencia, si es posible. Voy a platicarles de mi investigación, mi investigación está en el contexto más amplio, que es el Dark Energy Survey, y entonces voy a empezar introduciéndoles un poco a qué es DESI, antes de platicarles de lo que he estado trabajando desde el último año. Esta es más o menos la visión que hice para el seminario de hoy, voy a empezar con la... Sí, pero la cosa es que, como puse pantallas duplicadas, me van guiando, ¿es el que? ¿Ese? ¿O ese? ¿Ese? ¿Abajo? No, no puede ser, no fue el bueno, es que no veo desde acá. ¿Ese está abajo? Controles, es el cual. Gracias. Ok, listo. Bueno, les comentaba que lo dividí en cuatro bloques, el primer bloque es la motivación y el contexto, porque este es un seminario que estuve en varios departamentos, con varios temas. En la segunda parte voy a hablarles de cómo traemos información de las grandes estructuras con el íntimo sintomológica. En el tercer capítulo voy a hablarles exactamente de los que hemos estado trabajando en el último año. En particular, este es un trabajo de todo un grupo, de estudiantes de posgrado, bueno, va a decir sus nombres, fotografías en la presentación, y también de investigadores que están colaborando igual en la supervisión conmigo en los proyectos que incluyen nuestros estudiantes. Además de todos los colaboradores dentro de la colaboración. Y, finalmente, la última parte, que va a ser muy rápida, va a ser algunas perspectivas, le vimos highlights del periodo, especialmente porque este es un seminario, pues, de renovación. Ok, entonces, bueno, para empezar antes de hablar de la motivación, aquellos que no me conocen, voy a darles un recorrido por mi trayectoria. Mi proyecto, por el que estoy contratado en el Instituto de Física, tiene que ver con entendernos la oscura y entendernos para nuestros cosmogénitos a partir del análisis de las grandes estructuras. Además, a lo largo de mi trayectoria en el Instituto de Física, he recorrido por una serie de experimentos de energía oscura, aquí están señalados voz y voz y desi, son diferentes experimentos de energía oscura, son diferentes colaboraciones, y conforme he avanzado en mi trayectoria en el Instituto de Física, he transicionado en estos diferentes conceptos. En esta línea de tiempo están más o menos con flechas indicados, los periodos se les tiene dedicado más o menos a un sondeo, y aquí lo que me interesa resaltar es que desde mi llegada al Instituto de Física, uno de los sondeos que siempre estuvo en el backup de nuestro trabajo cotidiano, ha sido de ese. Y eso es importante resaltar, porque la preparación de un sondeo, estos dos cositos, toma mucho tiempo antes de tomar. La toma de datos es como un punto clave, un punto final, donde empiezan, donde se muestra todo el trabajo que ha sido presentado este tiempo al lado de ellos. Y bueno, en este departamento tenemos dos personas que trabajan en Bessi, la Cepeta aquí y mi persona, que somos del Instituto de Física, quienes estamos en este grupo de participación mexicana. Bueno, en la motivación y el contexto. Como les dije, Bessi es un experimento dedicado a, como, a curiosidad principal en la comprensión de descifrar la expansión cósmica, que nosotros llamamos un poquito energía oscura, de forma un poquito abusiva, para hablar de esta expansión cósmica. Este es un problema que nos interesa a una comunidad muy grande, en general, y ha despertado un interés experimental desde las últimas dos décadas, que se ha mostrado en nuestra asociación de experimentos dedicados exclusivamente a investigación en el microoscuro. Bessi es el primer experimento de etapa 4, esto es algo que ya se les ha señalado en los seminarios, y tiene que ver esta distinción entre etapa 3 y etapa 4 con algo que también ya se les he comentado anteriormente, con un análisis que se realizó en el año 2005, donde se determinaron cuáles eran las estrategias para alcanzar un avance mayor en el entendimiento de la industria oscura, y se determinaron cuáles eran los experimentos que se deberían impulsar en la próxima década, y este comité de expertos definió que los objetivos científicos que deberían recibir respecto a la industria oscura, sería entender básicamente esta estrategia. La primera es entender si la generación cósmica es consistente con una estrategia cosmológica, que es un modelo más sencillo y más trivial para identificar esta expansión cósmica, si no es así y podemos detectar cualquier evolución de la fase de estado de energía oscura en el tiempo, y igualmente, en paralelo, poner a prueba nuestra serie de laboratoriedad general por medio del estudio de los crecimientos de los ciclos de los niños. Estos básicamente han sido los objetivos que han guiado el programa experimental, observacional, de todo un conjunto de investigadores en el mundo, y desde ese momento se definió una métrica que nos permite determinar el avance en la intervención de la industria oscura, que está definida de esta forma bastante sencilla, basada en una parametriación en la cual se utilizaba la industria oscura, donde tenemos dos parámetros químicamente, omega cero y omega a, y esta omega cero va a estar relacionada con el valor presente de la velocidad de energía oscura, y esta omega a significa detectar cualquier potencial dependencia y con el tiempo de ese estado. Y la figura del mérito está justamente definida como el inverso de los errores de estos parámetros que estamos utilizando para describir esta energía oscura. Entonces, utilizando esta figura del mérito, desde ese momento se definieron diferentes etapas, y se clasificaron todos los experimentos que había en el panorama en 2005, y entonces se definieron cuatro etapas, etapa dos estaba en curso en ese 2005, y etapa tres y cuatro eran las institucionalistas, y etapa cuatro implicaba, en términos de nuestra figura del mérito, un orden de magnitud, de mejora, en términos de esta métrica, que esto define nuestra función de la situación de estado del mérito. Aquí es importante, muy importante resaltar, que Dessy está aquí, ahorita estamos aquí, estamos, alcanzamos esta etapa cuatro, es una etapa cuatro que es muy ambiciosa, y por la primera vez, Dessy es el primer experimento que va a tener los primeros datos de etapa cuatro, hace una vez que te ha. Esto es un panorama importante, porque estamos justamente ahora en esta etapa cuatro, estamos en los inicios de esta etapa cuatro, estas son las predicciones, en la clave de error, de los contornos de confianza, que nosotros esperamos a finalizar, y estos son los contornos de confianza, que es el estado del arte actual, hasta que salgan los nuevos resultados de Inés. Entonces estamos justamente en esta frontera, de pasar a una siguiente generación de experimentos de Inés. Esto es algo que ya les he presentado antes, y por eso no me quería quedar solo ahí, para complementar esta parte introductoria, quiero platicarles también un poco de lo que ha ocurrido este año pasado, también es como parte de la comunidad internacional, pero que se centra mucho en las discusiones que ocurren en Estados Unidos. Ocurrió una serie de ejercicio de formación que ocurre cada cierto tiempo en Estados Unidos, que se llama el proceso de SNOMAC. En este proceso de SNOMAC, se congrega la comunidad científica, y se pone a discutir cuáles son las preguntas que queremos pensar en la siguiente década, y basado en esto, obviamente, todo lo que está subiendo en la década presente, y entonces, ellos se ponen a discutir, qué es lo que quieren planear, cuáles son los experimentos, qué es lo que se va a utilizar, y cómo debemos como comunidad ver esos objetivos para alcanzar un avance mayor en su comprensión. Y esta es la portada de este reporte, que acaba de salir el año pasado, y donde están aquí nuestros colores, cuáles son los temas que les interesan a la comunidad. Y aquí me importa nuevamente respetar que la energía escolar sigue siendo uno de los principales motores de la investigación de frontera de forma internacional. Y aquí lo que tenemos en diferentes burbujitas, son las diferentes ventanas que tenemos para tener acceso a la promoción de esos temas que nos interesan a la comunidad internacional. Y entre ellos, aquí vemos esta burbujita, son una gran granada, pero dice, son los endereos criptoscópicos. Y todos están, todos son los endereos criptoscópicos, como los endereos criptométricos, son una ventana para acceder a todos estos temas que nos interesa entender en la próxima década. Igualmente, en este reporte, se denomera un conjunto de preguntas, una exhaustiva, de lo que la comunidad espera que respondamos en las próximas décadas. Y nuevamente estoy subrayando en rojo lo que tiene que ver en la estructura y lo que me interesa resaltar nuevamente es que las preguntas que estoy aquí copiando del reporte son las mismas que ya había puesto en la sesión en sí. Entonces, esta pregunta sigue siendo relevante, sigue siendo de frontera y va a seguirlo siendo las próximas décadas. Bueno, bueno, esto ya está muy largo, estoy diciendo mucho de la energía oscura, pero me interesa mucho que quede saltado, que es un tema muy importante. Esta es una frase igualmente que copia de este reporte, que nos dice por qué estamos tan interesados en entender esta aceleración cósmica. Y bueno, lo que dice literalmente esta frase es que si logramos entender por qué está ocurriendo esta aceleración cósmica, vamos a cambiar, vamos a revolucionar nuestra comprensión de la física climática. Sea que encontramos que es una forma de energía que está más allá que está incluida en el modelo de formas de partículas, sea que encontramos que la gravedad, la teoría de la gravedad no es eficiente y que tenemos que extenderla y que nos quede más allá de la realidad física. Entonces, básicamente, esta es una pregunta que nos ocupa y es de mis últimas láminas ya de este primer flot introductorio. En este reporte se actualiza, se hizo en 2005 y se empieza ya a manejar y acumular la discusión sobre qué es lo que sigue después de la etapa 4. Entonces, lo que sigue es mi etapa 5, la etapa 5 que espera tener tres a cuatro veces mejoría en nuestra métrica nuevamente con respecto a la etapa anterior, que es la etapa 4 y se espera la figura de México que espera esta magnitud. Y bueno, Tessi está aquí en la etapa 4, estamos en la frontera, pero a pesar de que estamos ahorita en la frontera, ya tenemos que ir planeando qué es lo que sigue. Y bueno, así se actualizaría, este es el panorama que vemos hacia adelante, que es como la continuación del time bank que les puse al inicio. Aquí empiezan los 1022 y se proyecta hasta 2041 y vemos, esto es todo en la serie de experimentos que se tiene como ahorita pensado y podrían existir en las siguientes décadas. Y aquí está Tessi, Tessi que va a ser relevante en los próximos años y que ya se está discutiendo etapas sucesivas de esos dos espetoscólogos, Tessi 2, etcétera, o una etapa 5 de esos dos espetoscólogos. Entonces, hacia allá vamos en esta centrada la discusión en que Tessi es maravilloso y está empezando pero tenemos que igualmente empezar a formar de eso. Bueno, ahora sí vamos a empezar con esto. ¿Qué es Tessi? Tessi es el acrónimo de Dark Energy Espectroscopic Instrument es un sondeo espectroscópico, eso quiere decir que para uno de estos puntitos que tenemos aquí nosotros tenemos un instrumento como si midiendo su coordenada radial por medio del RECI que obtenemos analizando el espectro que medina con los instrumentos de Bessi. Entonces, de esta forma tenemos coordenadas angulares, tenemos coordenadas radiales que vienen vía el espectro y vía el RECI y podemos hacer un mapa condimensional de la estructura grande escala del universo que se ve más o menos así. Esto no es Bessi, esto es una visualización de datos de Slow Digital Space Hub que ya me he utilizado. Entonces, estamos haciendo un mapa y con ese mapa estamos utilizando trazadores para hacer ese mapa. Entonces, trazadores son esos objetos astrofísicos que nosotros elegimos, estudiamos sus propiedades fotométricas, seleccionamos los blancos utilizando esas propiedades fotométricas y obtenemos sus corrimientos al rojo utilizando sus espectros que van a ser de estos cuatro tipos, galaxias de minos de rosas, galaxias de minas de misión, cuasares de monalpa y cuasares. En total, Bessi espera medir 35 millones de galaxias y cuasares. El objetivo científico principal de Bessi es la energía oscura, también tiene unos objetivos secundarios, neutrinos y universo temprano, que quiere decir que los objetivos principales serán la energía oscura, quiere decir que el instrumento ha sido optimizado, los blancos han sido optimizados para obtener un resultado en términos de la energía oscura. Eso no quiere decir que no sirva para hacer otra física, tan sirve para hacer otra física como vamos a decir más adelante, que en general se considera que los instrumentos escroposcópicos y fotométricos son muy flexibles y permiten hacer muchos estudios independientemente del fin con el que fueron creados, que en este caso es el nuestro. Entonces, Bessi es un instrumento que está en este telescopio, que es el Maya Telescope, que está en Arizona, en el museo de Kittpik. Aquí tenemos una visualización del telescopio y del observatorio de Kittpik. Si quiere que sea más rápido, si no lo vamos a adelantar, si no tiene mucho tiempo. Lo que voy a mostrarles en este video al final es el instrumento, cómo entra en el telescopio, la luz, se refleja en el espejo primario, llega a un conjunto de lentes que lo enfoca. Estos conjuntos de lentes tienen una forma especial que hace que se puedan hacer una calibración tal que puedas realmente afinar el enfoque tanto como con la precisión que se requiera. Y lo más importante que me interesa resaltar es que al final esa luz va a llegar a esta parte del instrumento, bueno, entonces, el conjunto de lentes que les hablaba, que se puede ajustar para agarrar un enfoque muy preciso y que va a mandar la luz aquí, que es el plano focal. En el plano focal hay un conjunto de fibra que están manipuladas por pequeños robots que son 5.000 fibras que son manipuladas por pequeños robots y entonces cada una de estas fibras les va a recibir la luz de un objeto astrofísico que nosotros seleccionamos y la va a mandar a un espectrómetro que está en la parte de abajo que es un conjunto de 10 y ellos van a analizar esta luz que recibe para proporcionarnos el espectro que es eso que nosotros vamos a utilizar. Ok, esta es también otra vez, esta es como la parte más importante del instrumento y lo que hizo realmente que este instrumento fue un instrumento de tapa 4 es que podemos ver este conjunto de objetos simultáneamente y hacer el cambio entre diferentes apuntes en el cielo de forma automatizada lo que permite alcanzar un incremento de una manera de una manera de una manera de objetos que podemos escuchar en el mismo periodo de tiempo que observaron otros experimentos de emergencia al tener los números que necesitamos al final de eso. Y bueno, aquí es importante y también quería resaltar es un esfuerzo colaborativo esta es una foto que acabamos de tomar en diciembre del meeting de colaboración que fue muy exitoso y que también organizamos ACCE como parte del comité local como chair del comité local y yo como chair del meeting committee de eso. Ok, DC empezó a tomar datos en 2019 hubo una pequeña interrupción por la pandemia después retomaron los datos y en 2022 se hizo un renuncio y se hizo un renuncio y se hizo un renuncio que ya teníamos un renuncio más grande del universo y eso quiere decir que ya teníamos un número de escritos mayor al que había sido colectado en las últimas dos décadas por otros experimentos de energía oscura. Esta es la línea del tiempo de DC incluso un acercamiento aquí estamos en 2022 empezando en 2023 en 2021 se empezó a tomar el sendeo de ciencia en 2022 se terminó alrededor del verano este sendeo de ciencia colectando un año de datos y ahorita se está finalizando la preparación de este primer catálogo en bruto que vamos a nosotros trabajar durante el próximo año para extraer todos los análisis cosmológicos y finalmente llegar a nuestro objetivo final que es los primeros artículos de cosmología que se espera que tengan entre el otoño y el invierno de este año igualmente ya está decidido cómo se va a dividir la colección de datos en los próximos años el siguiente data release va a tomar dos años más de datos al final de este primer año entonces va a ser al final que se va a tener nuevamente un análisis con los datos de DECIL y bueno con esta parte termino en la parte de DECIL como ahorita habrán visto el enfoque principal como colaboración es trabajar en conjunto con este para analizar estos 13 meses de datos y ese es el principal objetivo que ahorita se está manejando en DECIL este es más o menos un video muy rápido que muestra cómo se han colectado los diferentes datos a largo de los días y está variando la fecha y se va para el 30 de diciembre de 2022 es más o menos lo que tenemos ahorita de colección de datos cuando está rojo quiere decir que ya completamos los pases que vamos a hacer en cada región cuando está azul es que apenas llevamos un pase y cuando está gris es que no hemos llevado ningún pase pero que es parte de la huella en el cielo que vamos a cubrir esto es el no galaxia capis aquí el plano de la galaxia entonces cómo extraemos la señal cosmológica de los sondeos de la estructura realizada de Windows bueno aquí tenemos nuestro catálogo nuestro sondeo de galaxias que básicamente se ve así tenemos una parte dimensional de puntitos que están cortados con las coordenadas anuales del techo esta información contenida en este mapa lo que solemos hacer de forma estándar es comprimir la información en lo que conocemos como la estadística de los puntos entonces hacemos esta compresión de la información en esta estadística de los puntos que tiene diferentes formas aquí son los multipolos que están en el espacio de configuraciones multipolos que están en el espacio de escribir que hay otras formas de expresar esta estadística de los puntos y esta estadística de los puntos estos puntitos con sus errores son los que vamos a analizar utilizando diferentes observables las oscilaciones específicas de variones las oscilaciones de corrimiento rojo en general son dos análisis que se hacen con metodologías separadas estas dos análisis de DAO y de distorsión de corrimiento rojo nos llevan a esta línea sólida que es el camino estándar a obtener cotas a los parámetros comprimidos les voy a llamar en este seminario que son básicamente estas alfas y esta el factor de definición de estructura estos alfas que tienen que ver con las distancias y el factor de definición de estructura que básicamente se está colectando la información de la situación de definición rojo pero bueno esto es como ustedes ven después de obtener estos parámetros comprimidos vamos a hacer una diferencia con ellos vamos a hacer unas caderas montecarlo colectando todos estos puntos de los parámetros comprimidos para obtener al final la diferencia de los parámetros cosmológicos las distribuciones a posteriori de los parámetros cosmológicos que esto es lo que nos interesa extraer de las de estructura de la gran escala del universo aquí lo que tenemos en una fundada son metodologías que ahorita se están desarrollando que no tienen como este histórico donde ya se tienen muchos años trabajando en esta metodología y se tiene completamente resuelto todas las etapas de la metodología y estudiados todos los errores asociados a la metodología pero que ahorita se están discutiendo igualmente por un lado ir más allá todo lo que nos tiene que ver con la estadística de los puntos lo que vamos a englobar en conjunto como más allá de la estadística de los puntos puede ser básicamente cualquier cosa estadística de un punto o estadística de un superior puede ser en lugar de analizar estadísticas comprimidas utilizar los campos de densidad directamente utilizar estos acorismos que encuentran las regiones más vacías que supongo son como hoy y utilizar esto como una ventana para estudiar la información contenida en nuestros mapas tridimensionales y bueno aquí también muestro los bordes en que estuve y estuvimos discutiendo un poquito cuál es la madurez y la dirección que vamos a seguir en las siguientes otras opciones de extraer de la información de la información de la información de la información pero mientras tanto este caminito en línea sólida es un caminito que estamos explorando en BESI con caminitos alternativos que también ahorita están siendo avanzados en BESI de cómo podemos optimizar la extracción de la información que viene de los catálogos de grandes estructuras entonces no quería pasar mucho tiempo en esto pero igualmente creo que ya los tengo que recordar nos va a recordar muy rápidamente cómo se hace un análisis de asignaciones de justitas de variones y una demostración de por el rito rojo la observable de las asignaciones de justitas de variones es básicamente una es un fenómeno que ocurrió en el universo temprano que dejó una huella característica y fresca de la estructura de la vista del universo que explica cómo nosotros podemos identificar una perturbación alrededor de esta perturbación debido a la compresión de los variones en el plasma de los botones y a la oposición de los botones de esa compresión que genera esta utilización en el espacio de Fourier que se traduce en esta onda esférica que se empieza a propagar a partir de la perturbación inicial como una concha esférica una esfera que se va a quedar congelada en el momento en que se descomponen los botones y entonces los variones se van a quedar ahí congelados van a interactuar con el material oscuro que está en el centro y entonces va a generar esta huella que deja una escala característica en el universo entonces aquí lo que estamos viendo es que está la característica que se presenta no solo en la distribución de material genérico sino en la distribución de galaxias que se han formado básicamente en los picos de densidad y entonces la forma que nosotros tenemos como dije que están para traer la información es que es el cálculo de la estadística de dos puntos que básicamente se forman en términos pragmáticos vamos a agarrar pares de galaxias que están distribuidos en todo el cielo en nuestro sondeo y vamos a calcular distancia y vamos a empezar aquí en nuestro programa de cómo es la distribución de distancia entre pares ser de comparada con la distribución aleatoria y eso nos va a dar una medida de la que se conoce como la estadística de los puntos y en esa estadística de los puntos nosotros vamos a ver un pico a la escala de VEO que es el pico de VEO que es lo que nos va a permitir obtener la primera información que vamos a traer por los puntos cosmológicos entonces ¿cómo extraemos esa información? esa huella la podemos ver perpendicular a la línea de visión paralelo paralelo a la visión perpendicular a la línea de visión y eso nos va a dar dos informaciones que son complementarias nos va a dar como cuál es el tamaño aparente de esta escala y esto lo podemos traducir en la visión de parámetros de VEO de la distancia de VEO que hacemos el inverso y de la distancia angular a diferentes segmentos cuando tenemos un sendero de la larga nosotros vamos a calcular esta función de correlación de dos puntos de forma anisotrópica vamos a hacer análisis de VEO a lo largo de la división y la división vamos a tener cotas a estos dos parámetros estas dos distancias que se van a reflejar como un diagrama de distancia versus polimiental rojo y esto lo vamos a hacer como una muy junto por cada distancia por cada trazador por cada BIM de polimiental rojo que ustedes analizan esto lo vamos a combinar con los análisis de soluciones de polimiental rojo que voy a presentar más adelante esto es más o menos como como se ve básicamente un análisis de VEO entonces básicamente empezamos con un catálogo de galaxias que nos pasa en los denominados esos son inputs necesarios para hacer el análisis tenemos toda una serie de algoritmos que aplicamos en el inicio pero que van a modificar estas 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 las herramientas que ven en los catálogos de galaxia vamos a calcular la estadística de los puntos y después vamos a hacer un análisis utilizando los modelos de VEO de los observables para ubicar la posición del pico y aportar los parámetros donde comprimimos información que les llamamos estas alfas que al final están relacionados con esta distancia angular y la distancia de VEO y al final obtenemos muchos puntitos en este diagrama de distancias versus ponimiento al rojo cada uno correspondiendo al análisis de un trazador de un rato con un retiro un rato que estamos cortándonos de un rato normal de un rato de un rato ok el análisis y entonces a lo largo de la velocidad titular y además de la distancia y entonces eso va real como se ve los puntitos como lo están así vamos a en la distorsión con los puntos distorsiones con la distancia trópica analiza de las distorsiones de nosotros podemos adicionar que las velocidades seguir acotar un par este es el cumplimiento de un par este nuevamente que inputs para un análisis de otra vez un tratado de las situaciones duramiento autistics y tenemos un modelado de el rojo mucho más complicado porque aquí tenemos que utilizar los presupativos y entonces al final del final de previsión del rojo vamos a hacer los parámetros donde otra vez y el parámetro de además de los parámetros de listas que son las alfas y parámetros alto pachiski vamos a tener una de crecimiento que tenemos aquí cada análisis de un trazador nos va a dar un punto y entonces estos dos inputs tenemos lo de las variantes utilizamos para entender varianzas entre los diferentes tenemos el BAO y el en diferentes continuaciones espacios como sabemos que todavía tenemos que hacer este ejercicio para en los alfas y f sigma ocho y esto lo de el programa esos vamos a combinar un interno que van a formularios para recuperarlo con estos diagramas de rechid y los parámetros formularios que nos interesa al final de todo este ejercicio entonces esto es para terminar esta es la forma estándar que acabo de escribir y la prueba en la primera parte de mostrarles la negociación preparando para el año uno porque les voy a hablar de lo que estamos haciendo antes del año uno y van más allá del año uno para el fin del tiempo pues básicamente dos direcciones centímetros de resultados voy a platicar participado generación una simulación igualmente estamos teniendo en la preparación el proyecto y comentarios a dejar a concluir eso a que clave y vamos a continuar porque ahorita la va a ser muy liger todos estos y al final tenemos muy entendido con que quiere decir eso pero me hizo que pues entonces aquí les platicaré de lo que estamos trabajando de varios años 9 una contribución de investigadores de carrera pescana están todos aquí incluidos estamos en muchachos y por qué nos importa la primera pregunta bueno que lo que queremos chávez es objetivo todos los códigos que estaban disponibles para realizar estudios que tenemos un trabajo que tenía cada una de tareas de análisis que validado en que creer preparación y un código que confiemos porque puede porque puede gente con otros códigos y decimos cómo están a preguntar por el que podamos asociar para poder ¿cómo hacemos eso? Nosotros tenemos una cosmología como entrado los ponemos en esas simulaciones liberamos unos outputs que serían similares a los que tendría un catálogo de galácter y entonces aplicamos nuestra metodología y nos aseguramos que al final de aplicar nuestra metodología obtenemos el resultado que nosotros pusimos con un trato eso es básicamente la idea de un machado que se llama desafío simulado estas son las diferentes etapas que hicimos la planeación pensamos empezamos con simulaciones periódicas cúbicas chiquitas pasamos a simulaciones cúbicas más grandes y después en la última etapa se empezaba pasar a simulaciones con la huella de desis en particular huellas particulares de desis para estudiar diferentes efectos sistemáticos igualmente se tiene planeado meter efectos observacionales técnicas para llegar las metodologías los datos y no tener confirmation bias y al final teníamos como un montón de temas en particular que queríamos ver cuál era el efecto en errores sistemáticos en estas diferentes simulaciones al principio bueno para el mock challenge como empezamos en 2019 todavía no estaban las simulaciones de desis entonces utilizamos las simulaciones que estaban a la frontera en términos de simulaciones necesitábamos dos cosas que tuvieran un gran volumen y una resolución suficiente para poder poblarlas con trazadores que sean típicos de desis como las transgas con una revisión utilizamos unir que básicamente nos está dando del orden de tres a cuatro veces un volumen mayor que lo que tenemos con desis ¿por qué requerimos un volumen mayor? porque lo que necesitamos es poner a prueba nuestra metodología a una precisión que nos que nos dé un orden de magnitud menos de lo que necesitaríamos para llegar al error que esperamos con desis entonces necesariamente necesitamos simulaciones que tengan un volumen mucho mayor que desis o un poco mayor que desis en este caso para poder apruebar nuestra metodología para lograr este objetivo en aquel entonces UNIC es un equipo de simulaciones muy especiales en el sentido que estas simulaciones tienen una técnica especial que se llama fijar la amplitud que tiene que ver con cuando se generan esas simulaciones cómo se generan las condiciones iniciales antes de evolucionarlas y eso permite que haya una suprisión de la baguanta cósmica que más o menos se observa por aquí aquí estamos viendo cómo se comporta aquí no se puede muy bien pero sería cómo se comporta el error comparado con simulaciones de estándar que no tienen esta técnica y el hecho que no estén en uno quiere decir que estamos en una supresión de la variante aquí que vemos como un pulso del estado ok entonces con esto ¿por qué nos interesa estudiar los errores? y esto es algo que es un poquito complicado explicar pero la idea es la siguiente nosotros como analizamos un catálogo de galaxia tenemos que entenderlo como una realización de un universo de muchas posibles realizaciones es una realización de un proceso estocástico y podría ser otra realización entonces cuando tenemos una función de correlación como esta de dos puntos ustedes ven las líneas infinitas al final cada una de esas funciones de correlación es consistente con una función de correlación de dos puntos que nosotros introducimos como inputs para describir este universo entonces realmente si nosotros tenemos una realización de ese universo es muy importante que nosotros entendamos cuál es la varianza entre diferentes realizaciones es decir entender el error estadístico asociado a esta realización y eso es algo que nosotros solo sabemos hacer con simulaciones por el momento tenemos que utilizar diferentes tipos de simulaciones para hacer esa estimación del error estadístico y esas simulaciones en general utilizamos de dos tipos un tipo de simulación que son de alta revolución que son necesariamente tipo el CODI de N cuerpos que son muy costosas por su taso evidente entonces no podemos hacer ni grandes volúmenes ni muchas o podemos hacer volúmenes modestos y un número también modesto y tenemos que igualmente hacer un montón de simulaciones de baja y de precisión que nos van a permitir también estudiar no solo la parte estadística sino el error sistemático y no solo vamos a tener a prueba los modelos sino que vamos a tener a prueba errores que vengan de otras fuentes entonces básicamente es muy importante para nosotros definir los errores es lo más importante del análisis y gran parte de toda la preparación que estamos haciendo es una correcta determinación de los errores que vamos a asociar a nuestro análisis entonces tenemos el error estadístico tenemos un error sistemático que es de los diferentes fuentes modelado ficticos de la tecnología industrial aspectos observacionales y aquí podemos agregar un otro que sería como lo desconocido tenemos infinitas fuentes de errores sistemáticos y la idea es ser tan completos como podamos ¿qué nos va a interesar? nos van a interesar dos cantidades la precisión y la exactitud así que lo que yo quiero decir básicamente para recordar nuestra precisión nosotros tenemos vamos a determinar una distribución y esa distribución la caracterizamos por esta media que tenemos aquí y esta media la comparamos con el valor de referencia la diferencia entre el valor de referencia y la media en esa distribución nos daría una estimación de la exactitud de nuestra metodología que también estamos recuperando en este tipo y la precisión nos está dando justamente el error asociado a esta distribución entonces estas dos cantidades las vamos a determinar hicimos diferentes desafíos simulados de B.A.O. de R.D. y de reconstrucción hoy salen de la covarianza voy a empezar con el de la covarianza hemos estado hablando todo el tiempo de la covarianza hasta ahorita es un input que es muy importante utilizar es una estimulación de los errores y nosotros para hacer esa estimulación de los errores solo hemos utilizado utilizar simulaciones otra vez entonces para DECI lo que planteamos desde el inicio es que se requería hacer una revisión de todos los métodos que existen desde la forma de generar simulaciones hasta métodos analíticos o métodos basados en los datos que son estimaciones internas con los datos de los errores y comparar como estas diferentes estimaciones de los errores con diferentes tipos de simulaciones o con diferentes métodos para calcularlas desde analíticos hasta métodos basados en los datos y determinar cuál era el proceso que nosotros con el error que nosotros podíamos agregar a nuestro análisis al definir un tipo de covarianza de estimación de la covarianza y esto es algo que estamos reportando en los resultados en este trabajo aquí ahorita está el proceso colaboración los diferentes métodos que se utilizaron para esta estimación como dije que tienen que ver con las situaciones y métodos que si ya no hay en el primer punto en los puntos en el medio en la media que se utilizaron para ver cómo se comporta ok es donde les voy a llamar estamos viendo los errores que terminamos de la diagonal de la matriz de covarianza es la raíz cuadrada de la diagonal tenemos los diferentes colores los diferentes métodos y lo que podemos hacer gráfica en medio es que podemos ya ir determinando diferentes métodos en cara de nuestro medio estamos tomando como verdadero de la covarianza tomamos de la simulación en body que podemos hacer valor verdad con ese más de la conclusiones importantes es es amarillo es el dos la continuación de estera no no todos yéndose los demás bastante bien la referencia que ha sido ya está y puntitos son la curva su simulaciones por precisión bien pero sus simulaciones son importantes que el método que el primer análisis fue presentar las para qué es en el canal este es una figura igual en el mismo estudio aparte es complicado cada panel un método diferente aquí dice aquí es un método de datos los diferentes paneles son diferentes métodos aquí en el panel intermedio estamos dividiendo cada uno de estos métodos por el método que encontramos en la anterior que se comporta mejor y comparado con los links una de las conclusiones de una gráfica que también es importante es que estos métodos analíticos parecen diferir aquí o sea cada debería ser comparado si estuvieran algunos cuantos necesitos hay diferencia entre los otros métodos también que tiene y no corresponde encontrado en estos métodos y bueno final ¿cuánto tiempo me quedaste son? 10 minutos voy a quedarme una estimación cómo las diferencias van a impactar los cosmológicos para eso es que nosotros planteamos y entonces cuánto difiere de la covarianza todos estos métodos en general estamos por los parámetros vamos a encontrar o sea que están alrededor de cero y este es más menos el segundo que trabajamos es el rojo en este en este en la prueba en los modelos diferentes grupos este es que directamente nos muestra los resultados más y en este trabajo activo el doctorado el study el mundo lo que estamos viendo tres parámetros donde comprimimos la información y estamos viendo los puntitos rojos es lo que tenemos aquí tenemos los puntos coloreal y los cobareces normales con esta técnica mágica son los puntos rojos lo importante a ver aquí es que los errores que están con la precisión con los sigma todo está por debajo de el año 1 que es una fin estudiada los hogares esperados para el año 1 y es que se hace el análisis de las simulaciones que nosotros proporcionamos y nuevamente que todos los puntos una distinta entonces básicamente los dos sigmas y vemos el constante dos sigmas ok el siguiente mockchales y es uno que yo estuve dirigiendo que tiene que ver con las asignaciones acústicas de bariones lo que tenía que poner a prueba es el código de BAO lo voy a acercar ahorita el código de análisis de BAO antes este es el esquema de lo que estuvimos trabajando tenemos tres tipos de modaciones no pixel ampli y pixel ampli y la estándar tenemos dos tipos de reconstrucción que hicimos a prueba hicimos a prueba todas las variaciones de la metodología el rango el términos de broadband y varias cuestiones el modelo el tipo de modelo que utilizamos para analizar la señal estos son los diferentes grupos que participan en el challenge aquí tenemos las diferentes variaciones que estudiamos durante este trabajo este ejercicio de comparación estos son los multipólogos que utilizamos a los grupos para ser analizados con sus respectivas covarianzas y entonces los de formación de distorsiones de polimiento rojo aquí solo estoy mostrando uno de los parámetros vamos a hacer los ajustes y vamos a tener cotas a los parámetros comprimidos con sus resistidos barras de rojo y vamos a estudiar tanto la precisión con la que podemos medir esos parámetros comprimidos como el panel de intermedio es la actitud con la que podemos medir y nuevamente las barras esta zona sombreada implica los dos sigma que implica que todos los gustos son consistentes entre ellos básica dos figuras la figura de la precisión y tenemos en la azul el corte para cinco años el rosa el corte para un año y tenemos esos que tenemos para los diferentes los entonces vemos que el error que estamos encontrando en la precisión que estamos encontrando es muy buena comparado a uno nuevamente vamos a observar que todos los grupos que se trajeron apareció la foto de los estudiantes que es a la línea y este es la parte prácticamente estos son los box que necesitan la precisión esa señal y cómo se con uno amarillo para con llamar la de third generation de mox de DC en el segundo bloque en los últimos tres análisis de DC un slide y una slide junio vemos que una pieza se analiza con los datos y aquí nuevamente importante la resolución con Alejandro Pérez en producción masiva de estos mox aproximados y que van a reproducir de las de validad finalmente aparte de DC de la organizada en los claves estos que están en negritos participando el proyecto de dos puntos en gris puse algo que está tan que es los análisis en particular estamos trabajando proyectos de colaboradores que tienen que ver con el efecto de la tecnología cirusal en los análisis de lo tiene que ver con la reconstrucción óptima y con técnicas para los análisis entonces primero tenemos una participación y al estudiante Alejandro Pérez Fernández y sigue trabajando completando este es uno de los resultados de diciembre analizó de la primera generación de cosmología aquí las diferencias que encuentran en diferentes cosmologías este es solamente el primer paso proyecto igualmente participa en donde en aplicar la reconstrucción con los pasares que porque los objetos están muy bien los objetos específicos un poco la técnica de la reconstrucción no funciona tan bien entonces es algo que tiene que estudiar ok tenemos aquí igualmente en los estudios en la información tenemos la forma de de la tecnología que ya ahorita está para ver si podemos optimizar la extrema diferentes estamos de flujo y eso y eso y eso es lo que estamos siempre pongo los colaboradores acá abajo y ahora voy a mencionar que las 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 láminas entonces este es un plot que generó es un estudiante de doctorado donde aplica un modelo que es un código este código y estamos para poner la información poniendo la prueba este es una de las técnicas de compresión este es un resultado de que igualmente está haciendo lo mismo con este modelo que es un modelo que hizo el último punto el inicio creo en esta oscura tiene como objetivo para en esta oscura y todos pueden ser físicos para crear información de cosmológicos aquí tenemos el tipo de espectros tópicos y aquí en los diferentes tópicos de siempre entonces vemos que el naranja está en todos los tópicos tópicos podemos estudiar inflación podemos estudiar literatura podemos estudiar materia oscura podemos estudiar nutrientes y muchos otros típ y entonces una 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 y salí todas las ¿Por qué nos interesan las nuevas generaciones primordiales? Bueno, pues porque nosotros sabemos que generimos de las situaciones, es un espectro que es ...incentivo de poder investigar las nuevas generaciones primordiales. Si existieran las nuevas generaciones primordiales, y si pudieran tener información adicional sobre un periodo de edición en fábrica, que sería el periodo de educación. Nos daría información importante sobre cómo vivía esa información. Y bueno, el periodo de educación está enfocado en el periodo de información del universo temprano. Entonces, es algo que queremos empezar desde ahorita trabajando. Y empezamos con un proyecto muy sencillo, que es generar otra vez simulaciones, donde nosotros definimos una primordial, nuevas generaciones primordiales, y nosotros mismos analizamos esas simulaciones para ver si podemos extraer la información cosmológica. Ya tenemos un avance en esa generación de esas simulaciones, y un avance en cómo extraer esa información de las primordiales primordiales. Y finalmente, lo que ya sé es el último, es un proyecto que estamos trabajando, que tiene que ver con el efecto de los neutrinos masivos en la historia del universo. Bueno, aquí sabemos que los neutrinos son partícolas que se acoplaron en la historia del universo, y que al tener masa, sabemos que van a pasar de comportarse con un tipo de radiación a un tipo de materia. Y entonces, eso lo que va a generar es que, debido a que las velocidades de difusión son grandes, van a evitar que existan almoramientos más allá de la escala de pies finos. Y entonces, esto lo que va a hacer es que la combustión de estructura sea diferente si tenemos o no neutrinos masivos, y va a incluir una supresión de la formación de estructura en las escala. Y entonces, esto es algo que estamos trabajando con Hernán. Hernán está en la coordinación con la comunidad. Y este proyecto es, básicamente, cómo afecta a los neutrinos masivos en las grandes estructuras. Y, como dije, Hernán está en la coordinación de los neutrinos, donde se hace todo el modelo perturbativo para distribuir estas puntuaciones en las escala de los neutrinos, y se validó con simulaciones que tienen diferentes matas de los neutrinos, que es una simulación de este foto. Entonces, es una simulación, como podemos decir, de lo que encontramos. Y esto es un volumen, que es un volumen más entre ellos. Es un volumen que es como tipo de... Igualmente, ya dije antes, se está poniendo a prueba desde DECI. Y, igualmente, Hernán está en aplicar esto con datos, donde están únicamente disponibles, como bots, para empezar a poner... Y ya. Entonces, bueno, con esto voy a terminar. Básicamente, lo que quiero dejar como mensaje es... Este año, si los que siguen son muy emocionantes, porque ya tenemos datos de... Es algo que tuvimos que prepararnos mucho tiempo. Y, finalmente, ya tenemos esos datos. Y, entonces, ahora, como colaboración e individualmente, queremos explotarlos al máximo. Y esperamos que, al final del año, estar con los primeros diputados, y podamos compartirlos en el seminario. Y el seminario. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante seminario, Mariana. Tenemos espacio para preguntas, por favor. Muchas gracias. Muy bien. En estos modelos teóricos de las ondas aviónicas, que tienen que suponer algo de las aplicaciones iniciales. ¿ históricos de las aplicaciones iniciales? ¿Tienes en mente? Sí. ¿Tienen que descubrir algo de las aplicaciones iniciales? Y a ondas, ¿verdad? Estas cuando hay una pequeña perturbación. Ah, ok, ya entiendo. O sea, más o menos lo que tú... Notan los perturbadores no se forman la estructura en general, ¿no? O sea, se tiene que hacer... Hay unas perturbaciones... Hay un paradigma que está en la... Hay un proceso que genera la estructura. Semillas. La formación de... Entonces, esa... Nosotros... No está en la realización, es más difícil. En un cierto espectro... Ya que ese espectro de... Estala, está aquí... Estaba o sea, ¿no? ¿Cómo son los de... El tamaño, o sea... Asume que hay perturbación... Entonces... En general, ese espectro... Pero está medido... No... Estaba o sea, ¿no? Un... O sea, no? Estaba o sea, no? A etapa... La situación de... Y, totalmente, cuando yo... Vemos que las situaciones... Estaba o sea, no? Está diciendo porque lo vivimos... Todo tiene ganado, pero... pero ahí ya tienes mi formato es que mira más preguntas oye este para que no o sea todo tendrían ya datos con relaciones de si justamente el IV no la voy a ah, sí, la encontré justamente eso es lo que quería es algo que estamos interesados obviamente que es que o sea ya hoy hay muchos que están desarrollando para particular cosas que resolvieron información muy para romper de generación de tecnología para muchas cosas que está y no sólo hay una explicación en cuanto a la complejidad de la estadística sino como determinar los errores es un paso fundamental para la y la determinación de una covarianza para una estadística de tres puntos de cuatro puntos es algo que a n puntos no está resuelto de hecho ni siquiera a dos puntos está resuelto nosotros no tenemos una forma analítica recalculada estadística de dos puntos que corresponda con lo que tiene como estimulación entonces es un gran obstáculo que ahorita hay mucha gente que está trabajando en eso y yo espero que en los próximos años que combinen estimulaciones y analíticos pero hasta ahorita no es entonces todo esto que va más allá de la estadística de los puntos tienen mucha información muy interesante pero bueno estamos en etapas tempranas de esos planes entonces eso es lo que sigue las siguientes décadas mucho de lo que necesitamos para ver lo que vivimos temprano y no sé si después de incluido pero es haya científica global en la determinación de si es de hecho eso es algo y tampoco lo lo era muy largo las diferencias que que son muy importantes ventana donde vamos estamos viendo un problema entre nivel y el río lo que entendí yo de la contribución a veces es que tú vas a comparar con los resultados observados muy bien ahorita ahí no es no es algo pero entiendo hacia dónde va o sea lo que hay que entender ocupemos tensión no es de mucho hablamos de tensiones estamos comparando informaciones que con físicas diferentes con físicas diferentes entonces entonces ahí es donde está el punto entonces para estudiar las tensiones es todo un tema pues muy que está con el está dando en completo no las discusiones es cómo medir el y eso sí lo podemos aplicar a decir pero no es algo que estemos ahorita preocupados porque insisto esto viene ya cuando combinas con el su de después de el final de su eso nos va a llevar a terminar con el resultado entonces en etapa posterior está trabajando clave en la que se hace a partir de la combinación observable de diferentes experiencias y para poder dar valor de si va a dar un cómo analizar lo que sea consistente este grupo de trabajos para ahorita se están en todas las colaboraciones y justamente ellos sacaron de sacar el año pasado en una gran cómo complicar pensiones entonces ya eso explique para también determinar sondeos sistemáticos interés de para para esa utilizada para con bien cuantificas la extensión vamos a que requirían a bosque de lima malo de lima más de lima de todas las transacciones es rico del rango de nosotros que tenemos decisiones Z118 millones de transiciones transiciones en la web en la web es una enciclopedia más de 500 millones 500 millones y el proyecto el proyecto de decir una de las dinámica entonces el hace y uno puede ver que va a ser consistente por tener una o la energía evoluciona respecto al factor escala de más H0 evoluciona a la de H0 un poco más temprana alejada digamos de de cercano más en el momento de desacopla de fotón y más hubiera algo hay que haga que la H0 que mira localmente y la H0 que viene del modelo cosmológico de física temprana no sea la misma bueno porque los dos experimentos están bien no son suficientes para curarse la vida en el aire si gustan continuamos esta más adelante para agradecer la terminamos de esta pregunta que nos dice que afortunadamente durante esta y entonces otra vez por favor muchos sanos muchas gracias nos vemos la próxima semana Gracias.